No me gusta quedarme demasiado en un sitio. ¡Es mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tú has matado a mi destino! ¡Morirás! Mucho mejor. ¡Soril, corpos! ¡Estás viva! Por ahora. Antes, ocupémonos de esos orcos. ¡Eres más tú, Paraguls! ¡No os quedéis esperando! ¡Suscríbete! 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 ¡Suerte no tiene! ¡Muerte! 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 ¡No! ¡Ya no voy a caer en ese truco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenía que... Te he estado buscando por todas partes. ¿Y yo a ti? Ven. Te acompañaré a Genethan. Allí estarás a salvo. No. No me iré de Mordor. No hasta que nuestros hermanos sean libres. Vámonos. Hablaremos de eso más tarde. Mi padre sacrificó toda una ciudad para protegerme. No dejaré que vuelvan a hacerlo. Nunca más. Ni a ti. Ni a nadie. Oye, Idyll. Si te quedas aquí, morirás. Si ha de ser mi destino. Que así sea. Vete. Los refuerzos no tardarán en llegar. Volveremos a vernos. Es una auténtica guerrera. Amedrenta. Amedrenta. No. Montados, segaremos las fuerzas del caudillo. La velocidad es nuestra aliada y su ruina. ¡Mi cara no! ¡Esto no está bien! ¡Alguien está matando a mis chicos a lomos de un Karagor! ¡Basta! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Muerto! Ya no tenía todo tal y como me gusta antes de que aparecieras. Ahora lo has estropeado y todavía tengo que matarte. ¡No puede ser abierto! ¡Otra vez no! ¡Es un arco por ahí! ¡Cero la espada! ¡No puede ser abierto! ¡No puede ser abierto! ¡Vaya suerte la mía! ¡No puede ser abierto! ¡Gete! ¡No puede ser abierto! ¡Ja, no puede ser abierto! ¡No puede ser abierto! Gracias por ver el video. 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 ¡Hua! 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 Takra. ¡Barco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerzo! ¡Sabes a qué te estás enfrentando!? ¡A una montaña de músculos, poder y furia! ¿Alguien prende a la almenara? ¡Cauric! ¡Va a la canta! ¡Fallaste! ¡Me, me, me, me! ¡Qué mejor que el asesinato cuando dos guerreros aceptan el trato! ¡Vamos a cantar! ¡A cantar! ¡Desarmadlo! ¡Retenadlo y yo me ocupo! ¡Tengo que... ¡Sí! ¡Vamos! ¡A cantar! ¡A cantar! ¡Espera! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!